Gracias por continuar con más de Ola El Salvador. Miren, ya hoy sí, listas, cambiaditas para hablar de temas importantes que sabemos que son de mucha utilidad para todos ustedes y que, claro, les va a servir también porque sabemos que hay muchos emprendedores en sintonía de Canal 12. ¿Y sabe qué? Hoy vamos a hablar acerca de BIM. ¿Qué pasa con BIM? Todos los emprendedores pueden tenerlo y esto va a ser su vida más fácil, y su negocio más accesible y sus clientes van a ser más felices. ¿Cómo así? Pues ahora yo les mencioné que nos acompañaba la tía May, así le digo yo a la tía May, May Alvalleros con nosotros. ¿Cómo está? Bienvenida. Muchas gracias, bien feliz de estar aquí, trayéndole buenas noticias para todos los emprendedores y pequeños comerciantes que se quieran sumar a los medios de pagos digitales y empezar a incrementar sus ventas. Hablemos un poco acerca de BIM. ¿Por qué me es tan factible eso en mi negocio y por qué también mis clientes se van a ir más felices? Ok, perfecto. Bueno, BIM es una plataforma que les da a ustedes como pequeños comerciantes opciones para recibir pagos de sus clientes que ya no sean solo el efectivo, sino que también les puedan pagar a través de tarjeta. ¿Y qué opciones abre esto? Pues que tú puedas tener ventas a distancia con nuestro link de pago, que el sistema es de autoservicio, así que tú como emprendedor no tienes que invertir tiempo generando un link de pago para cada cliente individualmente, sino que el cliente lo hace todo, escanea el código, llena un formulario y listo. Y además es de fácil afiliación, no necesitan nada más que su DUI y su NIT. De hecho, si atrás del DUI aparece su NIT, no necesitan ni siquiera ese documento. Así que es súper fácil. Si usted es una persona natural con una actividad comercial y quiere de verdad incrementar su venta, yo le recomiendo que nos escriba el WhatsApp de Ola en este momento y un ejecutivo BIM se va a poner en contacto con usted para que se afilie hoy mismo. Así es, el número es el 7275352, el número de nuestro WhatsApp. Es así la dinámica para que todos ustedes puedan participar y puedan pedir esa información, ¿verdad? para que puedan formar parte de la gran familia de BIM. ¿Cómo funciona BIM, May? ¿Cómo es que yo, ok, escribo el WhatsApp de Ola El Salvador, ya soy parte de BIM y ahora qué es lo que debo de hacer? Ok, bueno, usted da a conocer a sus clientes nuestras dos formas de pagar a través de BIM. La primera es escaneando directamente un sticker de pago que nosotros le brindamos a usted. El cliente lo va a hacer desde su celular con un lector genérico de códigos QR, que es la tecnología que nosotros utilizamos. El cliente va a llenar el formulario que le aparece con los datos de su tarjeta de crédito y el monto que quiere pagar. Y en el instante, tú como emprendedora vas a recibir un mensajito de texto que te diga te han pagado 20 dólares, por ejemplo. Y también en el momento yo les deposito a ustedes en una tarjeta prepago Visa su venta que acaban de hacer. Entonces tiene, como les digo, varias ventajas. Primero, que se deposite en el momento. Nada de esperar al final del día, hacer un cierre o al final de mes o te liquido X días después como hay otras soluciones que lo hacen así. Nosotros comprendemos que es bien importante la inmediatez del efectivo, sobre todo en los pequeños comercios. Y nosotros les brindamos a ustedes esa liquidez inmediata. Literalmente en el momento usted puede ir a retirar su dinero en cajeros automáticos de Banco Cuscatlán, que es con quien nosotros procesamos. Nos respalda este banco, ¿verdad? Y la seguridad que eso implica. O hacer compras con su tarjeta, ya que es una Visa, ¿verdad? Como les mencionaba. Y la otra ventaja, pues ya les hablaba sobre la inmediatez de la afiliación también. No tarda ni 15 minutos. Más nos tardamos en platicar sobre el emprendimiento y demás. Pero les prometo que la afiliación es súper sencilla y rápida. Definitivamente. ¿Cómo hacen de repente personas extranjeras, May? Porque a veces con esto de los emprendimientos hay muchos que son bien funcionales, como para llevarme fuera del país, funcionan como recuerdos también. Hay muchos emprendimientos hechos a mano. Entonces, esto es muy atractivo para la gente fuera de nuestras fronteras. ¿Cómo hacen ellos para comprar? Correcto. Bueno, ahora está muy de moda la venta a través de redes sociales. Y de hecho, en nuestro portafolio de comercio BIM tenemos a muchos hermanos lejanos que hacen compras en emprendimientos locales para que hagan entregas aquí. Nos pasa mucho con pastelerías o comida que quieren mandar sorpresas a su familia. Pues en BIM nosotros sí aceptamos pago de todas las tarjetas internacionales, siempre que sean Visa o Mastercard. Así que definitivamente ese es un buen ejemplo. Tener filosofía de emprendedora. Obvio. Te elimina las barreras incluso geográficas para vender tu producto. De verdad que sí, está súper bueno. Nosotros hemos visto diferentes emprendedores que han venido aquí a Ola El Salvador a mostrar todos sus productos, todos sus emprendimientos. Y por eso es que lo mencionaba. Hay muchos que definitivamente productos que llevan la huella de El Salvador y por eso son sumamente atractivos. Hay negocios de comida también que de repente tú tienes que cancelar porque te va a llegar el domicilio. Y tú ya lo llevas cancelado o si tienes a tus hijos también y le quieres enviar unas pupusitas de repente mejor se los dejas cancelados y que llegue, ¿verdad? Y la comida también se puede. Así es. Incluso para los comercios que se dedican a este rubro, a veces pasa, pero que llegan al domicilio no lo encuentran, etc. Aquí tú ya tenés tu pago seguro. O sea, de verdad, cualquier inconveniente con el cliente tú ya recolectaste ese dinero de antemano, ¿verdad? Así que no hay ningún problema con eso. Y sí, efectivamente, nos gusta traerles casos de éxito para que ustedes puedan ver primero cómo BIM les ha ayudado a crecer sus ventas y también usted puede estar siendo un emprendedor en chiquito y no se da cuenta. De verdad que BIM, ese es nuestro lema, somos todos, no hay negocio pequeño. Tengo ejemplos, y yo se los he contado aquí, de mamás que eran amas de casa y ahora venden en la cochera de la colonia Palomitas y venden a través de BIM, chocobananos, snacks y de verdad no necesitan nada más que su DUI, su NIT y escribirnos al WhatsApp de Hola para afiliarse. 72-75-35-12 para que ahí nos pida, diga, yo quiero formar parte de BIM, por favor mándenme la información, ahí debe de ponerlo, 72-75-35-12. Es otra vez, y yo ya voy al local de un código QR que ahí van a tener, ¿verdad? Así es. Que yo con mi celular, así como tengo por aquí, usted sabe, tiene la cámara, ¿verdad? Y fácil, ahí me va a ir a redireccionar, por decirlo así, al pago. A un formulario específico del comercio en el que tú estés comprando, ingresas los datos de tu tarjeta, el monto a pagar y listo. Esa es la experiencia para mí como cliente, se imaginan, está súper bien. Yo soy una, me que casi no ando efectivo y mis compañeras pueden decir que es cierto porque en realidad a veces uno el efectivo se lo gasta más rápido, ¿verdad? Entonces quieren dar una tarjeta nada más, ahí hace uno sus cuentas más fácil, entonces qué bueno que ya más comercios que están afiliados a BIM, ahora usted como cliente va a poder cancelar, ¿verdad? Cositas pequeñas, ¿cuánto es el monto mínimo que yo puedo cancelar? 15 centavos, desde 15 centavos usted puede recibir pagos a través de BIM. O sea que si veo un dulce de una cora como decimos los salvadoreños, le puedo pagar con... Lo pueden pagar con BIM, tenemos varios comercios afiliados de dulces típicos, que se me ocurre capaz el producto más económico o esta señora que vende palomitas de maíz de verdad en la cochera de su casa, valen 25 centavos y tú las puedes pagar a través de BIM. Bueno, ya lo escucharon, definitivamente está súper bien y es una muy buena solución para todos los emprendedores y justo que yo les estaba diciendo esa pupusita, ¿verdad? que de repente usted va a llegar tarde a la casa, mándenle pupusitas a sus hijos, mire, solamente ahí le vamos a compartir las redes sociales de Pupusería Tres Quesos. Mire, solo con el nombre se me entojan un montón. Yo no lo conozco, sino que Dani va a ser la encargada de entrevistarlo, pero Dani, yo te encargo que lo regañes porque no nos trajo pupusas. Gracias.